YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper muy bien Muy, 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 muy Bien Hoy estamos jugando High Dance Extreme Es un juego, le voy a decir de qué se trata Si algunos no saben Es de un juego de esconderse Ah, y se me olvidó decirle algo Este es mi primer video Y eso me hemos llorado Quiero que me apoyen mucho Deben like y suscríbanse a mi canal Bueno Acá está mi hermano Mi sobrino, no mi hermano O sea, como Bueno, o sea Bueno, aquí está el monstruo Bueno, él va a encontrar a alguien Ahí va a salir los que va a encontrar Entonces, porque un amigo Me dijo, juegue ese juego Es de esconderse, entonces yo dije Bueno, lo voy a jugar Entonces Uno se tiene que esconder Ahí hay muchos, todos los que están jugando Y ahí sale, digamos, le toca a mí Y el sobrino Entonces le toca salir Y le toca buscar Bueno La vamos a pringar Creo que Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a alargar el video Para Bueno, no Es que no me acuerdo Voy a Ahorita los vemos Bueno amigos Ya estamos aquí Y bueno Mató Mató poquitos Pero Bueno, sí hartos Pero no tan poquitos Me voy a comprar Que esto Me voy a comprar Esto que es Con seis robots Ajá A ver Ahora van a Explicar Quién es El matador Tengo frío Like si tiene frío Yo he tocado Yo he tocado A mi hermano Bueno, mi sobrino Bueno Ya estamos aquí Todos Soy Ahí está mi hermano Se llama Gato Ninja Pro Pero es la vida real Se llama Dami Bueno Acá estamos todos O sea Yo me tengo que esconder De mi propia mano O sea Él tiene como Seis años Y todavía no sabe Matar gente Así que Yo Casi ni sé Oye ¿Qué te pasa? Uy Tengo Estoy temblando Del frío Ah miren Acá hay un escondite Secreto ¿Y qué? ¿What? Allá hay otro Adel ¿No te das cuenta Que tú tienes Una roca? ¿Una roca? No Una roca Es un No me acuerdo Cómo se llama Adel Te está persiguiendo Un zorrillo Sí Ya voy a salir Bueno Voy a meterme aquí No me puedes ver Damián No me puedes ver No puedes hacerlo No voy bien Así no se trata Ay ¿Dónde estás? Ya te veo Mírenlo Ahí está Mírenlo ¿Dónde? Juntos Sí, Juntos Amigos Vamos a salir A dos partidos Ya maté a otro Mata a uno Vamos a coger Estas moneditas Listo A ver Ahí está Mírenlo Se quedó ahí como Ahí Quieto Damián Ahí ya se movió A ver Ay Que tengo frío Bueno Vamos a salir Bye Bye Bueno Ay Amigos Perdón Esto es Una cosa Ahí topia ¿Qué es eso? O sea Yo no sé ¿Qué es? Es un oso O un No sé Mapache Acá hay alguien Hola Mi hermano Está Bueno Mi sobrino Ay Siempre digo Mi hermano Mi sobrino Está recallao Ahí No mataba A nadie O sea Qué Qué onda No puedo Suirme aquí Amigos Me durará Como Ay No Ay Me asustó Pensé Que será Mi hermano Sobrino Ay Miren Puse ahí Todas rayas A ver A ver Uy Que hay allá Nada Dele muchos likes Bye Y apoyo Para subir más videos Porfa A ver Mirenlo Ahí está Va a matar a alguien A ver Ah Yo pensé que iba a matar a alguien Que estaba saltando Pero ahí hay otro Oh Mató a uno Oh Oh También había uno saltando Allá en esa cosa negrita Está como Calladito Míralo Ahí salió Ahí salió También También Ahí Ahí está Ven Yo te ayudo Ahí no está Ahí no está Ven yo te ayudo Yo te ayudo Ahí está Míralo ahí Ahí Míralo allá Allá Lo estoy ayudando un poco Amigos Es que No sabe bien Oh se perdió Yo sí sé No Cómo no se mete Damian Miren Amigos Si están muy quietos Es que Porque es que Le estoy ayudando A mi Ay Mano Y Y Por eso es que Ahí amigos Toma Toma No sé Amigos Voy a ver Ayudarlo Acá Damian Ahí hay una chica No me vayas a matar a mi Mira Acá hay una chica Damian Acá hay una chica Mátala Bueno ya No me maté a mi No me maté A lo último Hay mucha gente Escondida O sea como En muchos lados No me maté a la chica Acasaste Son otros tres Creo O sea yo Contándome a mi Como Como la muerte Rollets Murió así Yo no tengo Robots Bueno Mi hermano Tampoco Como Somos Los que no tienen Robots Hay mucha gente Que tiene Robots Y hay también Gente que No tiene Robots Porque Otra letra Can Amigos Otra letra Can Mi hermano En serio Es verdad Amigos Es verdad Soy un pro Escepcional Porque Soy un pro Sobre todo Soy un pro Soy un pro Escepcional Porque Bueno Bueno Vamos a saltar Como un Loco Ya sé Donde Esconderme Ush Uy Rápido Antes que salga Mi Mi Sobrino Ojalá No me encuentre Bueno No lo estoy dejando Ver Porque obviamente Va Solo va a atarme A mi Y nunca va a matar A los demás O sea como Que Y entonces Espere No lo veo Ay Te estoy viviendo Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo No mentiras No Pazú Tamián ¿Dónde estás? Ahí lo vi Como que Se están yendo Todos A ver Acá hay unas Godilitas Se las voy a enseñar No 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 Ya por fin Casi que no Allá hay una chica Mi vida hermosa Casi que me caigo Acá ahí puede ser Un escondite Y Acá también Ya puedes esconder Bueno No sé dónde está Mi hermano Aquí está Está en una mesa Ahí se va a quedar Todo el día Bueno Todo el día No porque se acaba El tiempo Acá también hay Un escondite Aquí Pero como yo tengo Alas Se me nota Que estoy ahí Pero es muy difícil Mira acá hay Dos chicas También ¿Dónde estás? También acá hay Dos chicas Saltemos Saltemos Así Pero es muy difícil En esto Me vio la Bueno La pantalla No Mami Mami Traigo Un baguette Mami Es que Mami Traigo Un baguette Traigo 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 Ay Por qué Ay Ay No No Amigos 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 Ahí hay otra Allí hay otra Allí hay otra Allí hay otra Ve, ve, ve Corre Está muy lento Está como O sea, el muñeco tiene que correr Más rápido que ella, ¿no? Ay, ya la mató Bueno, solo quedan tres personas contándome A mí, obviamente, no me voy a dejar morir Está como Muy No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ay, no, amigos Ay, sí, sí, sí Ay, no, ay, no En serio, ¿por qué siempre me matan a lo último? Ay, amigos Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó, denle like Y si no les gustó, pues También denle like Chao 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 Chao